Este cariño Ay, 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 ay Ya no pienso mantener Este cariño Separto el alma de la clavida de placeres Y yo en mis desvelos sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado Y lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero tú me tienes Y tú me compre en mis sabidías